Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Camp Continuamos con la serie de Fallout 76 Estamos en el segundo capítulo Recién llegados a este nuevo A este mundo online, a este nuevo juego de Bethesda El primer capítulo Salimos del refugio El evento suelo aferro Vale, vamos a hacer el evento Mata a los agrícolas supervisores Dos de tres Este yo creo que me pilló aquí haciendo pruebas Y maté a uno de esos agrícolas No me extrañaría que el evento lo tenga a medio completar Vamos a ver Mira, parece que tenemos ahí marcado en el mapa Vamos a ver cómo vamos De comida, de agua Vamos a coger un poquito de agua purificada Y comida de perro Siempre viene bien un poquito de comida de perro, ¿no? A ver 26 minutos tenemos para este evento Confíe en su amigo Bob Un suministro de agua potable Es esencial para sobrevivir Microscopio Centro alquímica Esto no nos vale para nada Mira aquí hay unas balas El medallón de plata Si me va a interesar Eh Quita esto Esto Ahora menos lleva esto Eh En un momento me ha aparecido un arma Pero no Hola Daza me ha pedido que cuente cómo llegué aquí Se lo ha pedido a todos Así que Me llamo Colonel y tengo 13 años Me llamo Colonel y tengo 13 años Solo quería decir que lo siento Siento todo Lo de las bombas y la gente hecha polvo Y las vacas con dos cabezas Todo Me he portado mal Muy mal Copié en el examen de ortografía Le di fatadas en las espinillas a Chet Wilkins Hasta que se puso a llorar Pobrecido chaval Empuje a Rossi McCloy por las escaleras Les hice agujeros en la parte de atrás De todos los pantalones cortos de gimnasia Y puse pegamento en el puré de patatas De una cafetería Le dije a Sharon Duel Que se comiese 10 moscas muertas cada día Para ponerse cachas Puse nunca cola en las barrellas de agua De las jaulas de la nación Y de las costas No quería decir que lo siento Porque papá me dijo Que no habría pasado cosas malas No he visto a papá Desde que cayeron las bombas Así que supongo que se marchó Por eso también Bueno Ahora intento Portarme bien Aquí tenemos a alguien también haciendo una misión No soy lo bastante mayor Para ser voluntario Pero Dasha me dijo Que podía ayudar A reunir comida y agua Así que estoy mejorando Lo prometo El paliza este Me está caretando mucho la cabeza Vamos a ver Que tenemos aquí Que era una de las zonas marcadas Cambio los parámetros de puntería De los agrícolas Vale Ya hemos matado Eh Me han matado a 3 Estoy casi sin munición Voy a tener que empezar a ir a puño Voy a tener que empezar a ir a puño No sé si tengo algún arma Que puedo utilizar El hacha Esto es la salida Continuando las operaciones de compostaje Aquí hay gente Me imagino que estará haciendo una misión O qué Es como una planta de baja No termino de ubicar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde hay que bajar? Fallo de adquisición en los escáneres Evento completado Solo Fertil Lo habrá completado otra persona ¿Por qué yo no? Buscar dentro de investigación agrícola de Voltec Ah, vale, pues mira Asuntos personales Será alguien que está haciendo También la misión No sé exactamente muy bien Ahí escuchamos disparos y demás Lo importante Necesito un arma Necesito munición Vale Escucha la entrada Uno del diario de la supervisora Esta es de la secundaria De la primaria De las principales no tenemos nada Aquí de evento Esto ya está terminado Vale Bueno, pues vamos a ver hacia dónde tengo que ir Ah, vale Este era el tío que estaba dentro Ese es el capullo que ha hecho la misión Vamos a escuchar eso Escucha la entrada Vale, pues O lo siento Aquí Llamémoslos Diarios personales de la supervisora No registros oficiales Son solo Para mí El centro agrícola Uno de mis primeros trabajos para Voltec Estaba muy emocionada Porque solía venir a esta misma granja Cuando era pequeña Recuerdo que un año En el festival de otoño Estaba corriendo por las plantaciones de maíz Corría por todas partes Mis padres me gritaban para que fuese más despacio No pensaba hacerles caso Siempre iba más allá No podía conformarme con ser exploradora pionera Tenía que ser la líder No me conformaba con ser una buena estudiante Tenía que sacar sobresalientes Madre mía ¿Cómo echo de menos esos tiempos? Ser una niña Estar los tres juntos Nuestra vida sencilla Nuestra casa sencilla Vaya chava que nos está dando Nos manda aquí Hostia, está lejillo Es el sitio en el que nos manda No sé qué tenemos entre medias Tenemos esta especie de pavo y esto No sé lo que es Bueno Es cuestión de explorar Hay que subir Hay que subir Aquí hay algo Es la autovía La autovía que va por ahí arriba Por ese puente Fijaos Pedazo de puente Cruzado por todo eso Veis ya Esto Es una de las cosas Que tiene este mundo de Fallout Que es que Imaginaos La de movidas Que nos vamos a encontrar Explorando esto Ahí Ahí Armas No sé No sé Vale, vamos a ir tirando de aquí Mierda Con la R soltamos Cerrojo de tubo ¿Viene alguien? Sí Vale Digo que con la R retiramos El cerrojo de tubo Este tiene mal valor Así que este está fuera Gran fragmentación Hacha La vamos a poner como favorito Que era la C, ¿no? Vale Inyector Esto es para jeringuillas Nada Llave de grifa Esto fuera Palo gol fuera Pistola bengalas Tenemos dos Esta fuera Puño americano Fuera El revolver, sí Tomahawk, también El chato este No sé por qué Ese es el que nos llevamos equipado Vale No tenemos nivel necesario Vale Pues revolver de tubo Que hace 27 daño Y tenemos 21 balas, ¿no? Perfecto Esto en principio no nos pega Eh, aquí está nuestro alijo Vale Esta es la zona en la que empezamos Pues vamos a transferir cositas al alijo, ¿no? Por ejemplo Adhesivo Balas no Bolsa de cemento Bolígrafo Eh, 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 eh La coraza no Diario y la supervisora Dinero antes de la guerra Todo Pusible Goma bruta Llave Juego un cuazotador Plástico Pórvora Registro Vale, esto no lo podemos quitar Pues de las misiones principales Esto, madera Acero Verduras estropeadas, esto se podrá comer Tela en bruto Venga Traje paramédico, fuera Estos planos Perfecto Ah, vale De aquí vamos a elegir Es que yo también soy gilipollas Chatarra Esto es lo que yo quiero echar todo fuera Más rápido Vale, perfecto Ahí, liberamos un poquito de peso Despacio Fijaos, ahora nos cansamos bastante Más lento Vamos a correr bastante más Y vamos avanzando Hacia ese punto Todavía somos nivel 4 No nos podemos enfrentar con nadie Tampoco sería recomendable No obstante Aquí que hay A ver ahí arriba Algún arma o algo Puto zorro Puto zorro ¿Cómo se sube ahí? Puto zorro ¿Qué pasa? Esto lo tenemos aquí cerca 80 metros ya y además hemos descubierto Sato Esto es una ciudad grande, aquí vamos a tener zonas para lootear No quiero gastar contentamente Pero Me obligan No, no me voy a dar caja explosiva Solicito la entrada del gobierno Me preparo el terminatorio de repetidora Vale, ahí abrimos Otra misión ¿Qué cojones me ha tirado eso? No, no me voy a dar caja Desde ahí Hay calcinados hostiles Muy bien, vamos a por ellos Puta rata Joder, macho Está como en nivel 6 Es una chumbre Unión 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 Vale Vale, rifi de caza Eso me se interesa Ojito que me matan, ¿eh? No, no, no Unión ¿Cómo se pegaba? Así Ahí Ahí Bueno Subimos de nivel Vamos a cambiar de arma Vale, rifi de caza Creo que hace un poquito más de culpa Y vamos a dar puntos A sacado en el 5 Vale, con esto ya desbloqueamos La posibilidad de combatir Con todo el mundo Vale, la inteligencia Afecto que va a hackear A ver si hubiera A ver si hubiera feito lata Vale, aquí por lo menos Ya me estoy Equipando Hostias Vaya piña me han dado, ¿no? A ver Si pide una posición elevada No, no, no No, no, no ¿Quién más? Apoyos. De un Higeo, de un Higeo. Vale. A estos enfrentamientos vienen bien, porque quitan poca vida. Es difícil que nos lleguen a matar. Y aparte, pues vamos cogiendo armas, munición y cosillas, pues para ir desenvolviéndonos, por lo menos, contra los enemigos fácil. Carne de rata. Qué asco. Vale. Busca el siguiente diario. Esa es nuestra siguiente misión. Tenemos que hacerla. Esto ya lo hemos limpiado. De bugarachas. Vamos a dar el puntito que tenemos que dar. Nuestros puntos a la resistencia, percepción, posición de enemigos cercanos y capacidad de realizar movimientos. Vale. Vamos a darle un punto de inteligencia. Segurante le establece un 15% más la salud perdida. Todavía deja que aumenten uno y el periodo de bloqueo de terminar se reduce. Vamos. Vamos a ver con los estribulantes que son la salud. Ah, vale. He mezclado las dos cartas y las he subido de rango. Vale, 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 vale. Solo sabía yo que lo podíamos hacer. Vale, genial. Esto todavía está nivel 7 y no la puedo utilizar. Venga, perfecto. Genial. Ya podemos comer y beber sin radiación. Vamos a salir de esta mierda de fortaleza que tiene aquí hecha. Estos putrefactos. Y vamos a por el punto que nos marca nuestra misión que es aquí en esta casa. Che de música. Vale, tenemos que tirar a la supervisora. Vale, pues vamos a escucharlo, ¿no? Vamos mientras rodando un poco. No me pude escapar. Sé que ninguno de los dos andáis cerca para escuchar esto. Pero os echo de menos. Echo de menos ver a papá corregir en la mesa del salón. Echo de menos que los tres escucháramos la mortaja plateada en la radio. Papá, tenías razón sobre cómo sería vivir bajo tierra. Pasarme 25 años con la misma gente fue todo un... reto. Pero al ver que se juntaban, se casaban y tenían hijos, creo que conseguí entender un poquito lo que mamá y tú me contabais siempre. para el siguiente diario en Morgantown. Y tenemos también una entrega aérea del gobierno. Bueno, ya que estoy muy nostálgica, igual no está de más que me dé una vuelta por el instituto. Vale, pues el instituto Morgantown que está... Hostia, ahí está tomando el culo, pero podemos hacer viaje rápido. Podemos hacer viaje rápido para ir para allá. Porque nosotros estamos aquí, hay que ir hasta allí, podemos bajar aquí. Pero lo que vamos a hacer es pues explorar un poco, ¿no? Vamos a seguir este camino. Vale, aquí hay gente y aquí hay un evento. Están haciendo un evento. Aquí podemos viajar. Vale, realmente... Vamos a ir directamente hasta aquí. Son cinco chapitas. Porque la zona norte la tenemos también ya desbloqueada. Así no, no haría el viaje. Intentaría, pues eso, ir explorando y desbloqueando puntos en el mapa poco a poco. Vale. Vamos a ver. Estamos aquí, vamos a ir para acá, a toda esta zona. Tenemos el centro de investigación agrícola Voltech. Ya estudiamos, que es el último que he estado, pero no esto, no esto desbloqueado. Así que vamos a ir hasta aquí y vamos a desbloquear ese espacio grande que hay debajo. Bueno, el tema es que las criaturas tengan niveles, o sea, lo que significa que te puedes encontrar bicharracos bastante jodidos. La otra misión La otra misión es en datos secundaria. Son dos secundarias. Vale. Una complicadilla para el avance. Seguimos subiendo. Ya estamos a menos de 100 metros. Vamos a llegar ya a Morgantown. torre repetidora. Aquí estamos. Torre repetidora. Ah, no. Me he venido a la torre repetidora. Vale, 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 vale. Pensaba que estaba yendo a la misión de Morgantown. Vale. Blanco enemigo detectado. Vale. Para reparar necesitamos circuitería. Hay que conseguir circuitos. No intenten arrestarlo. Busquen refugio hasta que el peligro haya sido erradicado. Por favor, no está la primera cerradura. Trozo de acero, pero no veo por ahí circuitos, que es lo que necesitamos. Trozo de acero. Vale. Circuilería. O las que están apostadas, me suena a mí de cogerle circuitos. Cosías. Vamos a tirar de... Cerro de acero. tarjeta de circuito vale, perfecto yo creo que es lo que necesitaba, bueno, ¿no? sí vamos a usarlo solicita una entrega aérea se acerca una entrega aérea emergente se acerca el recinto de solicitud consigue la entrega vale, hemos pedido apoyo aéreo ahora mismo ¿y dónde? ¿viene aquí? ¿dónde era entrega aérea? ¿aquí? vale, vale, vale y va a caer por allí vamos corriendo no lo esperamos porque lo van a quitar bueno, me imagino que claro, no lo pueden quitar porque lo otro aquí es le cobre todo lo que cojáis siempre cogedlo que ya veis que luego nos puede ser de utilidad en las misiones, en la fabricación de de objetos, etc hay que tener cuidado con la gente que nos encontremos porque ya estamos en nivel 5 y ya sí nos pueden disparar aunque nos hagan daño reducido no hay que tener chapas los protectores son buena gente intentan hacerlo lo mejor posible eso seguro pero las cosas no van bien y están empeorando en fin esto es una nota mental para recordar que esta arma es mi seguro por si las cosas se ponen mal de verdad si la comida se me acaba o si me quedo sin agua yo decidiré cómo y cuándo abandonaré este puto mundo no pienso sufrir no moriré con el estómago vacío y en soledad lo pago un tío nivel 3 nivel 3 vale, aquí está la entrega de suministros cuando pidamos suministros aquí es donde caen ostia puta madre vamos a habilitar la siguiente misión ¿cómo vamos? estamos en 40 minutos casi ¿qué más podemos hacer? esto está apretando había apretado bastante bueno bueno ¿a dónde me manda la misión? ostias morgantano está a tomar por culo vamos a ir desde el refugio vamos a ir desde el refugio vamos a ir desde el refugio ¿estás en cuero, niña? vamos a ver nosotros qué ropa que tenemos coraza de saqueador tiene 13 y esto tiene 4 bueno, la ponemos venga, vamos a explorar nuevas zonas venga, vamos a explorar nuevas zonas en este capítulo en este capítulo ya visteis en la beta que hay sitios en los que no podemos ni aspirar a estar con los supermutantes y demás ahí es donde vamos a necesitar un equipo de gente apañada que nos ayude yo mientras avanzo por aquí voy a ver si voy descubriendo algún sitio esto no tiene marca en el mapa, no no dejadlo ya me estoy dando la simulición de la mierda ésta también, sabe? FRED en el fondo se ve lo que sería una central nuclear es esto es que fijaos es espectacular vale, tenemos aquí una carretera muy bien, aquí tenemos una carretera esta es la ruta 59 y tenemos aquí varios puntos en el mapa que tenemos que desbloquear con lo que ya se hay con las texturas de las sombras un poco, ¿no? encontré encontré la señal de emergencia de los protectores vale y soy iniciado a reclamar el taller de desgoce de George no, no era esto, ni desemplegada claro que sí buscando hostiles de guazo puta rachas Puto hobot Se han abierto varias misiones Aquí tenemos tres misiones El menos los enemigos Ah, vale Vamos a hacerle ya que estamos aquí esta misión Matar 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 Atacando al enero Mierda Joder Joder A ver si tengo algún arma mejor Tengo que beber agua Tengo que beber agua Hostia, no había No intente escapar La justicia se aplicará de forma rápida y justa Atacando al enemigo Queda un enemigo, ¿no? Estaba por aquí Me parece que era otro de estos señalistas Heeeh Heeeh vale reclama el taller donde no, paso o si y ahora que me estoy quedando el taller este es que esto no se yo todavía como funciona el taller es que no tiene su propia materia que sostiene acceso a un montón de recursos que estoy de defensas y de correctores genial vale entonces ahora tenemos que recursos tenemos decimos vale vamos a ver esquemas es que no entiendo ahora mismo muy bien esquemas los suelos, paredes vale, aquí cambiamos vale, vale, vale puertas, materiales, torretas, trampas vale, vamos a poner ahí una torreta aquí arriba vale defensas son defensas vale luces, comida agua recursos aparatos vale chiquitos a todos errores para sí de Sci ¡Gracias! Yo creo que esto está ya bien protegido, ¿no? Que ahora mismo no sé tampoco... Las escaleras... No nos interesan para que no puedan subir a donde estamos nosotros. Vale, perfecto. Vale, que aquí tenemos... ¡Pero! ¡Vamos a ver... ...hola... Vale Entonces ahora esto puedo repararlo yo De alguna manera Dos de tres De oleadas Pero yo me he gastado todos los materiales También me ha servido mucho a mi El taller este Me imagino que para hacer la misión No me he gastado No me he gastado Ya estamos con el 3 de 3 Ok Gracias qua ¡Gracias! Vale, yo creo que ya queda solamente un bicho, ¿no? Desde que he completado Nivel 6 Vale, hemos completado el evento Vale, perfecto Bueno Algo hemos recuperado Subo de nivel Lo importante Paquetito De Perks Alpinista, fontanero, hombre de acción Vale Este me interesa Bastante Vamos a ver el punto agilidad Y vamos a utilizar Este Esto Regeneración más rápida Me gusta Usar descalzo Para crear una mayor rango Si 30% Vale, perfecto Esta todavía no la vamos a utilizar Vale, pues nada Pues aquí lo vamos a dejar Que vaya de tiempo A una horita Aquí lo vamos a dejar En este desguace Vamos poco a poco Familiarizándonos con Con el juego Con lo que nos vamos a ir encontrando Y descubriendo poco a poco Subiendo el nivel Que es lo importante Equipándonos Y preparándonos Pues eso Para cuando lleguen los momentos cooperativos Que ya veréis como va a volar Ya los dejaré ahí En los capítulos especiales En los que hagamos Misioncillas Y cosas chulas de exploración Marcados los títulos, ¿vale? Como siempre Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho ya Para estar atentos a esta Y a muchas series Que siguen activas en el canal Es un placer estar con vosotros Nos vemos en la próxima Hasta luego